Estos 10 sujetos fueron capturados por la PNC tras ser sorprendidos reunidos en la calle principal de Isla de la Piraya, ubicada en la zona costera del municipio de San Dionisio, departamento de Usulután. Y fueron detenidos por personal del puesto de esa isla, bajo el delito de agrupaciones terroristas. En redes sociales se despació el rumor que estos sujetos planificaban atentados en contra de elementos policiales, versión que no ha logrado ser confirmada por la PNC. Sin embargo, eso está en proceso de investigación. Contradictorio a lo que dicen las autoridades policiales, entre los detenidos se encuentra un sujeto al cual claramente se le observa un tatuaje que lo vincula a la pandilla 18, pues según la información que circuló en las redes sociales, en la reunión participaban miembros de estructuras rivales. Sin embargo, los detenidos ya fueron puestos a las órdenes de las instancias correspondientes para continuar con el debido proceso. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca para Telenoticias 21, Arnoldo Andrade.